Bienvenidos a otro capítulo más de la serie guía del druida en dificultad legendaria. Capítulo 8, de acuerdo, estamos en el capítulo 8 y como veis ya estamos en Solstein, de acuerdo, aquí lo veis. Empezó el DLC de Solstein, perdón, después de lo que pasó en el anterior capítulo y demás, ¿no? Que encantamos nuestro equipo, pues ya veis que he tenido... bueno, tengo, perdón, un poco la isla explorada, aquí lo veis, sangre de dragón, desenterrado y demás, ¿no? Bueno, me he venido aquí a Solstein para ir avanzando y conseguir algunas de las cosillas que tengo pensadas. El día de hoy lo que quiero hacer es, como veis en el fondo está Telmythrin, que es... ¿Qué cojones es este, tío, loco? Bueno, quiero conseguir los hechizos que mencioné en el, literalmente, el primer vídeo, ¿de acuerdo? Varios hechizos de Dragon Ball, entre ellos la capa de viento, la runa de... la de... esta de paralizar, ¿no? Y más cosillas. Por cierto, por supuesto también los bastones, a pesar de que tengo lo de Mirwatch y tal y que podría encantarlo ahí, pero bueno, quiero los bastones de madera de la Anniversary Edition. Así que, pues no nos queda otra que venir con Neloth, y ese es el plan para hoy. Venir con Neloth, hacer las misiones de él y su ayudante para desbloquear todo eso. Y... poquito más, la verdad. Por cierto, también tengo que... bueno, aquí lo veis, sangre de dragón, voy al templo de Mirak. A pesar de que tengo la... la isla, pues, ¿no? Aquí... explorada y tal, ya lo veis. No he ido todavía al templo de Mirak, porque quiero... compartir con vosotros ese primer momento con Freya. Ahora que ya lo hablamos en el sexto capítulo, con lo de los seguidores. Así que... quiero hablar con este tío, pues no sé quién es. Entonces... que guay la música, tío. Entonces quiero compartir ese momento con... Ah, pero si este es el tío de... Bueno, bueno, ya empieza el juego a hacer de las suyas. Este tío es el que luego tienes que contratar para ser el ayudante de Neloth. Pero bueno. Volviendo a eso, quiero grabar lo de Freya y tal. Ese primer contacto con ella. Para ver cómo se desempeña. Mirar lo de las habilidades que dijimos en el sexto capítulo. O sea, que bueno. Por ir haciendo algo, pues nos venimos aquí con Neloth, ¿no? Y qué guay como mola, Shorzing, tío. Me lo estoy gozando yo solo, cara. A ver, todo esto que he hecho ya aquí no lo habéis visto. Lo de Cagrumez, la ciudad de la de Ceniza Abandonada, el Salón del Agua Miel y todas estas historias, pues las he limpiado yo y tal. Pero bueno. Vamos a... Bueno, espera. Esto lo haré yo luego, porque este tío te vende otra de las gemas de Cagrumez. Así que vendré yo. Y lo que digo es que vamos a venir a por Neloth. Y ya limpiaré yo todo esto, porque ya me está entrando ya el este, ¿no? De ir cogiendo todos los ingredientes. Entonces mejor no mirarlos, porque me conozco y me voy a parar. Así que... Venga, ahí está Talvas. Debería estar hablando la otra. Joder, la varona esta. No se calla, ¿eh? Madre de Dios, tío. Cállate, hija mía, que tengo que hablar con... Venga. Creo que esto nos tenía que dar permiso. Vale. ¿Estás practicando un hechizo? Vale, no. Primero... Me vais a disculpar, porque hace bastante ganado esto. ¿Habría que hablar primero con Neloth? A ver, no hace falta seguir la historia de Dragonborn. O sea, ya veis que no he ido al templo de Mirak, pero te puedes plantar aquí. Y hacer sus misiones. Bueno, Lidia... A ver si me deja subir ahora, porque estando ella... Vale. Eso es. Pues nada, aquí está el maestro Neloth. Pero ahí está el encándalo de bastones y uno de los libros negros. ¿O no? ¿Cómo? Ah, claro, está ahí, está ahí, encima de la mesa de... Yo digo, joder, si no tenía un libro negro. Bueno, venga. ¿Qué es este edificio? Esta torre pertenece a los Telvani. En mi tierra natal hay otros hechiceros Telvani que también los tienen. Telvani, ¿qué son los Telvani? Telvani son los maestros, los más grandes de entre... Juntos formamos la casa Telvani. Una de las grandes casas de morro. Hostia, mira esto. Las grandes casas gobiernan lo que queda de... Como archimago de Ibernalia, tú y yo deberíamos compartir nuestros secretos. Ibernalia, ese pequeño colegio que se está sumiendo en el mar de los fantasmas. Es la primera vez que veo esta interacción. Oh, mira. Impresionante. Tal vas a terminar a su aprendizaje en un par de décadas. Ven a verme entonces. Creo que podré enseñarte un par de trucos. Qué guay, tío. Vale. ¿Qué tienes a la venta? Bastones principalmente son mi especialidad. Vale, tienen los del aniversario, ¿no? ¿O no? Sí. Bastón de guerra. Daño elemental que inflige cuatro puntos por segundo a la salud, la magia. Hostia. Bueno, a ver si tiene... Hostia. Esto no los había visto yo, ¿eh? Los Dreux, que son como cangrejos que salían en el Oblivion y en el Morrowind. No tienen el bastón de... Claro, tiene estos... Vale. Vamos a hacer una cosilla. A ver si funciona con este. Vale, ya empieza a cambiar... Bastón desencantado de madera. Sí, era este. Mil de oro. Vale. De momento ya tenemos el bastón. Está que guay, tío. Está desencantado, ¿no? Hostia, pero mola muchísimo, tío. Qué guay, joder. Vale. Lo que decía. Sé que no soy de glitches, pero en este caso me parecía legítimo. Vale. O sea... Sabéis este pequeño truquito, ¿no? Que es de guardar y pegar al mercader para que resetee su inventario. En este caso, como digo, me parece legítimo porque no adultera en nada el resultado final. Es decir, entre hacer eso que acabo de hacer yo y coger y esperar 24 horas a que reponga stock, no hay diferencia, ¿vale? O sea, no es como si fuera un... Yo qué sé. ¿Sabéis? No altera el resultado final del proceso. Lo que pasa es que en lugar de esperar, pues acelero yo las cosas, ¿vale? Pero ya digo, si... Alguien tiene problemas con eso, pues simplemente se coge y se espera 24 horas. Pero bueno, repito eso, ¿no? Para que quede claro que a pesar de que no me gusten los glitches, quiero dejar eso claro. Vale. Ahora lo que necesitamos, una vez que tenemos el bastón, es ganarnos el acceso al... Al encantador de bastones. No sé que tengo el de Mirwatch, pero me apetece hacerlo aquí. Además, así desbloqueo los hechizos de Nerloth. O sea que tenemos que llegar al mismo punto. Vale, ¿puedo ayudarte con tu investigación? Vale, primero el de los engendros. Voy a dejar esto porque no me acuerdo muy bien. Me resultaría de gran utilidad disponer de una... He fabricado esta herramienta especial para extraer... Bueno, evidentemente tendrás que matar primero a la criatura. Pero confío en tu capacidad para... Investigación Telvani. Voy a quitar esto. Extrae la ceniza de un engendro de ceniza. Vale, diría que en la parte de atrás de la casa de Nerloth hay un par... Aunque no sé si esos se inician con la misión de después. Esos que tienes como... No, hay unos engendros que luego atacan la casa esta de Nerloth. Así que... Coño, mira. El Talbas invoca el... Ah, vale, espera. Claro. Vale, vale, me acabo de acordar. Sí, sí, que se le iba la... Yo puedo destruirlo por ti. Gracias. Sabía que lo harías. Rápido. Yo distraeré al maestro Nerloth. Va inútil. Venga. Joder, pica, ¿eh? A ver, no... No es para que nos mate. Pero... Lidia con el arco. Si viniera aquí a Melee... Vale. ¿Puedo lootearlo? No. Vale. Ahora con Talbas. Vamos a marcar esto también. Ya digo, creo que los hechizos se los compras a Talbas. O sea, bueno, en resumen tenemos que hacer misiones para el otro, ¿vale? Porque uno nos desbloquea los hechizos. Y el otro nos abre lo del encantador de bastones. Así que... Bueno. Pues nada, Lidia tiene que ir primero. Venga. Vale. He destruido al guardián de ceniza. Qué alivio. El maestro Neloth me hubiese castigado si llega a descubrirlo. No puedo pagarte. Pero puedo enseñarte el hechizo del guardián de ceniza. No nos interesa. Ya he dicho que no lo vamos a utilizar. No... Tengo un bastón que podría darte a cambio. No me... No me... No me... No me voy a quedar con el hechizo. Muy bien. Pero recuerda. No lo lances sin un corazón de piedra. De lo contrario. El bastón creo que tenía el mismo efecto. O algo así. No me suena. Pero no era ningún... Ninguna cosa rara. O sea, ningún bastón único me refiero. Vale. Y un corazón de piedra para que puedas intentarlo sin peligro. Vale. Ya me vende cosas. Y un corazón de piedra para que puedas intentarlo sin peligro. Vale. Y un corazón de piedra para que puedas intentarlo sin peligro. Esto lo voy a pillar. Aunque no lo vamos a utilizar. Guardián de ceniza. Es que te mete aquí lo de... Guardián de ceniza. Tiene aquí los del aniversario. Bueno, la laga vinculada también. Que eso sí que es de Dragonborn. Hijo de puta. No lo tiene. Tiene el manto de llamas. Claro. A ver. Es que hay que desbloquearlo. Pero digo... Lo mismo... Lo mismo... Vale. Esto. La de veneno sí que la vamos a utilizar. La runa de ponzoña. Y de momento... Ya. Runa de ceniza no. Porque la parálisis... Es como invulnerable. ¿Vale? No es parálisis como tal. Así que no la vamos a utilizar. Pero bueno. Ya tenemos... Papapapapá. Paparazón. Que lo bueno. Lo voy a aprender. Pero yo que sé por eso. Pero vamos. De momento la runa esta sí que la vamos a utilizar. Vale. Porque son... Son tres puntos de veneno durante... 60 segundos creo. ¿O cuánto es? Tres puntos de daño por veneno durante... 30 segundos. ¿Vale? Por 90 de daño. 90 de daño que no está mal. Oye. Si podemos... No. Como ya es lo que he dicho. Este... Espera. Que tengo que extraer la ceniza. Vale. Como ya he dicho. Este personaje se basa sobre todo en tocar los cojones. ¿No? En... Los enemigos. Mientras lidia y los Atronach. ¿Por qué coño no para de salir gente de aquí? Loco. ¿Quién eres tú, tío? Bueno. Eh... Como digo es eso, ¿no? Que... Tocar los cojones y el hecho de tirar una runa de veneno. Y yo que sé. Si con suerte... Mira, aquí hay uno. Pues de puta madre. A esto venía yo. Si con suerte pillamos a un grupo de enemigos, ¿no? Y los envenenamos, pues más daño residual. Junto los mantos, los muros. No, al final es eso, ¿no? Y ya que no tenemos tanto daño, pues por lo menos hacer un poco de daño residual. Y con esa runa de veneno, que va totalmente con el rol del druida. O sea... A ver, quiero decir... Que no sé si os disteis cuenta, pero me pillé la... 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 La perk de las runas. Eh... O sea que... El hecho de envenenar... Vale, extraer ceniza. Y ahora buscamos. El hecho de envenenar me parece que va con el rol. O sea, no es... No, runas de fuego no vamos a poner, pero de escarcha sí. Por ejemplo, de rayo tampoco. Pero de escarcha de veneno y la de parálisis, pues sí que la podríamos usar, ¿no? Es eso. Me parece que son hechizos que van con el rol del druida. Así que... La putada es que no se puede agustear el daño de... Oh, bueno. Reforzar destrucción. Un momento. Ah, no, calla. Oh, no, espera. Vale, 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 vale. Estoy pensando. Vale, porque la runa... Claro, las runas normales... Voy a probar una cosilla que no he probado nunca. Vale. Reforzar destrucción. Vale. La runa de escarcha son 75. Fíjate que esto lo hice con Garondred y nunca me he dado dos... Hostia. Hostia. Pues puede estar de puta madre, ¿eh? Vale. Voy a cargar la partida. Fijaos que... Tengo 150 horas con Garondred y nunca había probado eso de las runas por eso, porque nunca uso runas. O sea, es el primer personaje, después de 3.000 horas y 10 años, con el que me voy a tomar la molestia de usar runas. A lo que quiero llegar. Si yo me tomo pociones de destrucción, sube el daño de... Eh... De las runas de destrucción. La runa de veneno, como habéis visto... Esta... Hostia, este se va a matar, loco. Espero que no se bugue y se mate, ¿eh? Eh... Si yo me tomo pociones de reforzar restauración, subiría el daño de esto. Porque claro, si ahora son 90... ¿Sabéis? ¿A cuánto lo podríamos subir? O sea, imagínate que pillamos... ¿No? Tres o cuatro enemigos, por ejemplo. Que pisan esta runa y se envenenan todos. Nosotros con los mantos, los muros... O sea, podríamos meter muchísimo daño por segundo. Daño residual, como lo queráis llamar. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. Vale, bueno, ya haremos pruebas. Pero bueno, de momento vamos a... Vale. Esta es la de Varona. Cuando muere Varona, ya es cuando te desbloquea lo de... La misión de viejos amigos, que es la de ir a por la... Chalala esa que... A ver, esperamos. Vamos a entrarle primero esto, porque estamos aquí abarcando más de lo que eso. Creo que este es el manto de... Bueno, da igual, ya tenemos eso. Vale. No, no he visto a Varona. Venga, esta es la... Vale. Desde nuevo, maestro Neloth. ¿Cómo ordenes? Vamos a hacerle un poquito la pelota. Venga, Neloth, bágate un poquito, ¿eh? Ve a mirar otra vez, pero en plan... Nah, este no vende, tío. ¿Qué caro es eso? Creo que este... O sea, la misión que acabamos de hacer ha dicho que nos va a dar un hechizo Talvas. Y es el de... No, espera, porque he aprendido todos los libros. Bueno, perdonad que ando un poco así dubitativo. Vale, pero ya sabéis que al final esto también es nuevo para mí. No, el caparazón de ceniza ya lo tengo. Pues no sé cuál será. ¿Puede Dragonborn? ¿Qué más hechizos metían? Bueno, no sé. El caso es que ahora ya, ¿vale? Esta misión de Varona, que es la sirviente que estaba aquí antes, ya es la que te inicia esa cadena de misiones en la que tienes que buscarle a una administradora a Neloth y ayudarle con sus movidas, ¿no? Está muerta, ya os lo digo, de esto sí que me acuerdo. Toda esta muerte, y si mal no recuerdo, estaba por aquí fuera porque la habían atacado los engendros de ceniza. Y resulta que un antiguo aprendiz de Neloth, ¿no? Era la que está detrás de todos esos asesinatos, y allí están. Vale, de esto sí que me acuerdo. Pero bueno, con la calma. O por cierto, no sé si lo he comentado, me queda a medias porque como han pasado tantas cosas de golpe, ahí está. Esto de caparazón de cenizas, dice, Los objetivos que no consigan resistir quedarán inmovilizados en ceniza durante 45 segundos. Es una parálisis, pero los... No me jodas, no vengas tú, loco. Este tío que no me lo maten, ¿eh? Este tío que no me lo maten, loco, porque es el que me vende lo de las gemas de Cagrumes. No me lo mates, hijo de puta. Bueno, tío. Menos mal que puedo espamear curas, loco. Lo que no sé es... ¿Dónde coño está? Vale, está ahí, Lidia. Que no me lo maten, por favor. Me cago en su puta madre, loco. Menos mal que puedo espamear curas, tío. Menos mal. No, no, no voy a atacar, ¿eh? Lo voy a curar, tío. Lo voy a curar porque todavía me lo mata. Hostia puta, tío. ¿Estáis viendo esta mierda? Mira, mira, se volvió a caer al suelo, ¿eh? Hijos de puta, loco, los engendros estos. Me cago en Dios. Y luego también, fijaos dónde estaba, tío. El pavo estaba allí y ha venido desde a tomar por culo a pegarse. No, no, lo voy a curar, tío. Casi me lo matan dos veces. Ah, por cierto, que no lo he enseñado. Joder, tú. Estoy aquí. Diciculta legendaria, ¿vale? Ahí lo veis. Diciculta legendaria. Vamos a curar al tío este. Porque... Lidia. Pues todavía me lo matan y me quedo sin las gemas de cagrumez. Hombre, imagino que se podría lutear del cuerpo, pero no quiero experimentar con eso. O sea que... A ver, venga. Vale, a ver si lo puedo explicar ya de una puta vez. Que el hechizo este, caparazón de ciencias, es una parálisis, pero los vuelve invulnerables también, ¿vale? Es decir, es como el... Es como el grito de... Que no sé si lo tengo aquí. El de volverse etéreo, ¿vale? Que vosotros no podéis golpear, ni os pueden golpear, pues es exactamente lo mismo con los enemigos. Entonces... Vale, están paralizados, pero tampoco pueden recibir daño. Entonces, es muy situacional. Otro cadáver para la pila. Bueno... Es muy situacional, ¿sabéis? O sea que... Pues nos quedamos con la runa de parálisis, que... Es el mismo efecto y moviliza a un enemigo. Pero encima les podemos pegar. Nuestros seguidores también. O sea, cogen daño de todas las fuentes, entonces... No sé, la verdad. No... No acabo de verle la finalidad al este, pero... Es que es eso, ¿no? Pues... Claro. Os estoy dando cuenta. O sea, quiero decir... Teniendo los dos, ¿para qué te vas a quedar con la versión en la que no les puedes golpear tampoco? Es que no tiene sentido. ¿Sabéis? O sea que... En fin. Venga. Vale. Hay que llevarle la misión a Nerlot. Y luego es lo de pillar al... Al pavo ese que hemos visto al principio del vídeo. Que no sé qué cojones hace ahí, porque ese tío debería estar en el Nets de las Arcadas. En Roca del Cuervo. Debería estar ahí... Joder, Lidia, subiendo primero siempre... Debería estar ahí, que luego es cuando le... Tienes que ir allí, ¿no? Y le dices... No, es que... Necesita un administrador, no sé qué, tal... Y ya lo traes. Y luego ya después es cuando te manda por la... Vale. Varona ha muerto. ¿Veis? Parece un ataque de engendros de ceniza. Bueno, si no queda más remedio. En Roca del Cuervo, allí me tienen en un pedestal. Seguro que habrá alguien que quiera trabajar para mí. Bueno, está siendo irónico, ¿vale? Pues sí. ¿Qué saco yo de esto? O sea, que no te basta con ganarte el favor. ¿Me va a mandar otra? ¿Puedo ayudarte con tu investigación? Vale. Yo es que no siento que entre las dos misiones o algo se le vaya la cabeza al juego por llevar tantas cosas a la vez. Mira, pues justo tengo uno encima. Toma, para ti tengo un corazón de piedra. Vale. Toma, acepta estos septic. Vale. Pues otra... Otra misión más. Vamos a buscar al administrador de Nelot. Ya no sé cuántas son, pero sí que sé que había que hacer todas estas historias para estos dos. Para Talvas y para Nelot. Así que es lo que hay. Si queremos esos hechizos y el encantador de bastones, es lo que hay. Busco un nuevo administrador. No sé si el NPCS... Porque, claro, si vienen a pie, tendría que venir por aquí. Espérate que no palme por el camino, que esa es otra, tío. Aunque imagino que será invulnerable, ¿no? Porque si es de la misión... Imagino que estará programado como invulnerable o así. Y no me lo mataran por ahí. Porque si no apagáis, vámonos. ¿Sabéis? Pero bueno. Este estaba en el Nets de las Arcadas. Está allí. Ya digo, lo de Freya y eso también lo quiero que lo veáis. Tampoco he pillado libros negros. A pesar de que, por ejemplo, explore... Aquí en las minas estas de Roca del Cuervo, en la que hay un... Aquí estás. En la que hay un libro negro, pues no lo he cogido. Vale. ¿Quieres ser el nuevo administrador de Telmythrin? ¿Te refieres a abandonar Roca del Cuervo para siempre y trabajar para un hechicero Telvani loco? Claro. Espera que reconozco... Bueno, venga. No ha sido difícil. Ya me compraré otras. Me gusta tu actitud, majo. Paredes tener mucho entusiasmo. Bueno, nunca me ha gustado dejar pasar las oportunidades. Perdona que me vaya así, pero he encontrado un nuevo empleo. Bueno. Una persona inteligente. Informa a Nelot. Te ofrece trabajo. Mira, mira cómo corre el hijo puta. Te ofrece trabajo. Uno de los hechiceros más poderosos de Morrowind. Y no sé si de toda Tamriel. Vale, aquí vienen notas. Este juego, macho. Estoy más solicitado que... Venga. Esto ya lo haré luego yo. Y no sé si de toda Tamriel. O sea que... Como para no querer currar para Nelot. El sueldo tiene que estar bien, ¿eh? Encima si te da casa, o sea, te da alojamiento, comida gratis. Joder. Pedazo de curro. Venga. Y ahora juraría que era lo de... Lo que digo, de investigar lo de los engendros de ceniza. Que tienes que ir al cementerio al que hemos ido detrás. Y encuentras lo de las pistas esas que digo del antiguo aprendiz de Nelot y demás. Y ya nos abrirá eso de ahí para encantar bastones. Venga. A ver, Nelot. Te he encontrado un nuevo administrador. ¿Ese tal drogas? Supongo que servirá. Aunque es usted de raíz canina, es asquerosa. Pero debería dar gracias. Ven, toma esto por las molestias. Y puedes utilizar mi encantador de bastones si quieres. Perfecto. Perfecto. Que guay, tío. Ahora aquí está el libro negro. No lo voy a leer, ya digo. Y esto ya lo haré después. Quiero hacerlo al final. O sea que vamos a seguir con las misiones de... De Nelot. ¿Esto qué es? Misiones. Vale. Sí. A ver si no tengo otra misión. Si no, pues sí que lo hago. Imagina, imagina lo que... Vale, bueno, nada. ¿Hay algún problema? Me he topado con algunas dificultades en mis experimentos con corazones de piedra. ¿Has oído hablar de los corazones de espino? Bueno, ahora tengo que ir a por un... ¿Qué les ocurre? De los guerreros guerreros de las tribus renegadas. Se arrancan sus propios corazones y los sustituen. Necesito que... Pues nada. Mechizo de rastreo de recuerdos sobre ti. Ah, que encima tiene que ser de quest. Joder. No vale uno, tienes que ir a matar a un... Vale, pues muy bien. Joder. No era de quest, pero yo juraría que... No me dice nada más. Yo juraría que era de quest el... Pero bueno, si lo puedo llevar cualquiera... Lo que supongo que aquí será meter un corte e irá por el corazón de espino. Creo que no pone el marcador en el mapa, así que meteré un corte aquí. Y cuando tenga el corazón de espino, pues vuelvo a enchufar. Vale. Aquí lo veis. Examina un corazón de espino. Fui a mi casa. A la casa de... Bueno, vale. Esto es lo de la cuesta esta que digo yo de los engendros. Fui a mi casa. Cogí un corazón de espino, pero no me lo... No me lo dio válido, o sea que sí. Tienes que... Por cojones tienes que matar uno. Así que me fui a donde... Las torres hendidas, que es cerca de donde está lo de la espada del águila roja. Fui allí, que es... Bueno, el primer lugar que me vino a la cabeza, donde había corazones de espino. Me fui allí, maté al corazón de espino. Y ya sí que me actualiza la misión. Y ahora estos... Debería decirme, Nelo, lo de que están atacando aquí estos engendros. De... Esperar. A ver, se vayan los otros. Vale. Lo de los engendros y... Es que no sé si es la última misión también. Lo de matar al aprendiz este que está enviando los engendros. Pero bueno. Ya veremos. Hace bastante que no hago esto. Me acuerdo de cositas. Pero Dragonborn hace bastante tiempo que no me lo paso. He examinado al guerrero corazón de espino. A ver, no te vayas, no te vayas. Ya me ha empezado a decir... Bueno, no, es que... Claro, no sé si esto es una Radiant Quest. Vale, voy a preguntarle primero esto. Vale, no me dice nada. ¿Alguien te ha atacado? Supongo que quieres que los mate. Vale, ves, eh. Esta es la que ya decía. La de viejos amigos. Vale. ¿Esto qué es? ¿Puedo a irte con tu investigación? Hostia, vale. Pues es una Radiant Quest. Venga, vale. Te doy otro y ya está. Es que no, es una Radiant Quest. Vale, me voy a poner el anillo. Esto. ¿A ver? Ah, no. Había ahí un encantamiento. Y es por aquí, por donde el cementerio que hemos venido antes. Y si mal no recuerdo, en la tumba había algo. Y... Ahora ya está. Y era lo de la aprendiz esa suya que... Que se lo quería cargar o algo así. ¿Veis? Ah, mira. Pues justo el corazón de piedra que... ¿Por qué cojones? Ah, vale. Es un... Vale, vale, vale. Me había rayado, tío. Estaba viendo morado. Y es lo de la quest. Estaba esperando que saliera algún engendro, pero no. A ver si con suerte no me quita este corazón de ceniza, porque si no... Por lo menos así me ahorro el tener que volver a casa. Por más corazones de piedra para encantar el bastón. Pero bueno, es lo que digo. Podría hacerlo ahora. Pero prefiero hacerlo al final, no como broche. Final para despedir el capítulo. Encantamos el bastón. Acabamos la misión esta. Y le pillamos el manto de viento a Talvas. Y dejaríamos el capítulo ahí. No sé a cuánto se me va a ir, porque llevo ya 40 minutos. O sea, y todavía queda la parte esta, que es bastante larga. Vale, este corazón de piedra es el causante de los ataques. Estaba en la tumba de Ildari Sarodril. Me sonaba que era su aprendiz o algo así. No había ningún cadáver en la tumba, solo el corazón de piedra. Espera, a no ser que no muriese. El corazón de piedra podría haberla mantenido en el límite de la vida y la muerte. Uno muerto. ¿Puede Ildari siga viva? Será ella mi enemiga jurada. Espera un momento, voy a lanzar un conjuro de adivinación más específico. Me la ha quitado el hijo puta. Vuelvo a tener nueve. Míralo. Bueno, pues nada, ya está. Invoco a los poderes del sol, la luna y las estrellas. Ildari Sarodril, manifiestate. Bueno, ahí lo veis. Papel y boli, así es como se lanza un conjuro. Papel y boli, eh. Ildari Sarodril, invoco a la luna, al sol. A mi puta madre. Venga. Estoy aquí en elos, eh. Vale, gracias. Vale, que aquí ya estuve yo. Ya veis que están todas las plantas recogidas. Lo que pasa es que aquí estaba bloqueado y claro, no me acordaba yo de que esto era... Vale. Aquí había un montón de ceniza. Y no podías pasar. Ahora ya cuando se... Está bloqueado por la quest. Y ahora ya sí que se puede entrar. Así que, venga. Juraría que no era muy lor. Bueno, acabo de coger otro. Guau, tío. Estoy súper rayado con lo de los corazones de vidra. Es que me da mucha pereza ir a mi casa por más... A ver, tengo 80 o así. O sea, no es un problema. Me puse... Ya digo, estuve explorando todo el sol sin de arriba abajo. O sea, algunos lugares, obviamente, ¿no? Estuve pillando rascabuches. Estuve pillando... Bueno, pues todo, ¿no? Recolectar materiales. Que ya sabéis que es lo que me gusta a mí. Pillar todas y cada una de las mierdas que me encuentro por ahí. Bueno, las patatas no. Por favor, deja esto. Venga. Tío, te digo en serio. Hostia, hasta la polla. Os juro que en todo lo que llevo jugado de Dragonborn, todos los enemigos salen corriendo. No sé qué cojones pasa. Os lo digo en serio. Tío, los engendros estos, los Spriggans, los bandidos. O sea... No sé qué cojones pasa, tío. Todos salen corriendo. O sea, a ver, imagino que es... Me ha pasado con más personajes, ¿vale? Eso de que, coño, le sacas nivel, la inteligencia artificial, ¿no? Está programada así para que, coño... Pero, tío, todos los putos enemigos. O sea... No sé. Hostia, está guay que lo hagan algunos enemigos de vez en cuando, ¿no? Por eso, ¿no? Porque, coño, el juego está programado así, ¿no? Para que te sientas tú que vas progresando y que los enemigos de alguna manera lo perciben y salen corriendo. Pero, tío, todos los putos enemigos, ¿eh? No hay ni uno que no salga corriendo. Y claro, yo tengo que ir detrás, pues... No, joder. Vaya... Bueno, esto luego me pongo a recogerlo. A ver si... Joder, tío. Está con el bastón, la petarda. Va a empezar a mandar todo volando, tío. Todo el loot. A ver, imagino que no... Ahora que está... Hola, ¿qué cojones ha pasado con la runa, loco? Ahora. Bueno, sale aquí el pestilente este, pero me marca los Atronach, tío. No puedo ver el... No sé por qué en la barra de vida sale el Atronach. Pero bueno, ya lo probaré. Si consabes el daño que hace, yo ya me quedo más tranquilo, pero... Parece que voy a tener que testear eso en otro lugar. Porque aquí... Encima tú, el puto brillo que hay aquí, loco. La chalada esta, con la luz de vela. Joder, macho. Bueno, ¿qué pasa? Ah, arrancar el corazón, vale, vale. Bueno, bueno, ya está. Yo pegándole, ¿no? Tenías que... Bueno, bueno, ya está. Habla con Neloth. Voy a limpiar esto y ahora nos vemos. Y Larry ha muerto. Bueno, bueno. Tu ayuda me ha resultado más valiosa de lo que esperaba. Tengo un bastón para ti. Pero también me gustaría acogerte en mi familia. ¿De qué bastón estás hablando, Neloth, eh? Venga. No tienes por qué darme las gracias. Ya sé que te abruma la gratitud. ¿Quieres que te enseñe mi bastón, Neloth? Venga, vas a dejar de hacer gilipollas. Supongo que podría sacarte un par de bastones. ¿Estás con los bastones, Neloth, eh? Venga. He ido a mi casa. De acuerdo, he ido a llevar todas las historias. He pillado ya otro corazón de piedra porque juraría que eran 10 cuando hice las pruebas en Mirwatch. Así que, bueno, lo que decía de Talvas es que he estado mirándolo porque me estaba rayando muchísimo. Me queda una misión, bueno, una Radiant Quest, ¿no? Una de estas misiones de mierda de... Una misión de mierda, ¿vale? Después de la de viejos amigos, que es la que acabamos de hacer. Entonces, deberíamos pedir trabajo a... No sé si eres tú. No, debería ser Neloth. Es ir a buscar un libro, ¿sabéis? Y ya es cuando... Vale, voy a guardar, por si acaso. Espera, si está muerta ahí de... A ver si... A ver. Vale, ya me da otra misión distinta. Esto es lo que había mirado. Que ya después de la misión de viejos amigos que acabamos de hacer, ya es cuando te cambia el tipo de misión. Y en una de estas, debería mandarte a por un libro. Y ya te da los hechizos que buscamos. ¿Qué tipo de experimento quieres hacer conmigo? Procura no gritar muy fuerte, ¿sabes? Hostia. Ponte en marcha. Si descubres algún efecto secundario, ven a informarme de inmediato. Vale, sujeto experimental. No tenemos ningún... Efecto por aquí. No. Ah, sí. Mejora de salud de Neloth. Incrementa la salud... Incrementa la salud de Neloth en 25 puntos. Como que la salud de Neloth... No, me subió a mí. Pues yo tenía 380 y algo de vida, ¿no? A ver. Supongo que estará mal la descripción. Sí, 325. Me sube a mí la vida, pero bueno... Estará mal programado. Vale. Entonces, he mirado... Esto sí que lo miré aquí ya, porque ya digo que estaba rayado. Ya no sabía qué cojones hacer. Y no recordaba tan larga esta serie de quest. Pero bueno, he mirado. Te mandaba esto. Luego lo del libro o no sé qué. Bueno, había como una serie de misiones donde te podían tocar. No sé si eran lineales o no. Pero bueno, el caso es que para esta misión hay que mojarse. ¿De acuerdo? Tenéis que... Os ponéis este efecto activo y en teoría al meterse en el agua... Pues se actualiza la misión. Pero no estoy seguro, ¿vale? Hace bastante que no hago esta mierda. O sea que... Vale. Habla con Neloth. ¿Qué ha pasado exactamente, tío? Ah, vale. Reduce la salud permanentemente en 25 puntos. Después de nadar o estar expuesto a la lluvia. Bueno, venga. Vale, ahí está. Completado el sujeto experimental. Pues no sé. A ver, es que se me está yendo el tiempo de las manos, tío. Viendo que no me... Porque he acabado la misión. Neloth no me dice nada más. Supongo que tendría que pasar un par de días. Pero es que llevo una hora grabado. O sea, claro. Luego con los cortes y tal se quedan menos. Pero es que... Entonces lo que voy a hacer es que los hechizos... Cuando lo dejaré yo pasar un par de días. Y cuando lo consiga, pues... No lo voy a grabar. Pero os pondré por aquí una captura de pantalla y tal. Para que veáis que efectiva... O os pondré el fragmento grabado sin yo comentarlo y tal. Para que veáis cómo lo consigo, ¿no? Música... Gracias por ver el video. Pero bueno, de momento tenemos ya un poco lo que es hilado, este tema de los hechizos, aquí la runa de Ponzoña y demás. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser encantar el bastón ya. Está ahí el libro negro. Vamos a encantar el bastón, que esto sí que forma parte de nuestra build. Ostras, a ver. Estacas de hielo, no es lanza helada. Bastón de... Bastón de lanza helada. Una lanza de hielo que inflige 90 puntos de daño por escarcha cada segundo a la salud y al aguante. Vale. ¿Veis? Me pedía... Bueno, me pedía 4 y ¿para qué cojo yo 10? Hostia, ¿juraría que en Mirwatch? Me pedía... Me pedía 10, pero bueno. No sé. Básicamente he hecho los gilipollas, ¿no? Yendo a mi casa, pero bueno. Aquí está. Es una pena que no se puedan renombrar los bastones, ¿no? Porque le querría poner un nombre guapo, en plan, yo que se va a culo de... De lo que fuera, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí lo veis. Los bastones ya de lanza helada, que guay, tío. Es como no se gasta, que es lo que mostramos en el anterior capítulo. Ahí lo veis. Va bajando muy lento. Y luego, si guardamos y nos tomamos la poción de destrucción, ya veis que, lo que yo decía, subía 240 y pico, ¿no? 241. A ver, por curiosidad. Opa. Bueno. A ver, pican, ¿eh? O sea, tened en cuenta que Nelo es nivel 60 o algo así, ¿sabéis? O sea, escala muchísimo. Eh, loco, no veo nada. Y fijad las hostias que le metemos, ¿sabéis? Lleva el manto de viento que yo quiero. O sea, pero bueno, ahí lo veis, ¿vale? Contra dragones legendarios y tal, pues nos vendrá bien. Pero bueno, ya tenemos el bastón. ¿Vale? Ya por esa parte ya lo tenemos terminado. Ya dejaremos de usar lanza helada en la mano. O sea, que ya me organizaré yo el inventario y tal. Y en cuanto a lo de los hechizos, pues lo que digo, voy a dejar de grabar aquí. Porque es que si no, es que voy a estar aquí dando tumbos como un imbécil. O sea, que lo miraré bien. Ya digo que hace mucho que no hago esto. Entonces, en el momento en que yo consiga el hechizo de capa de viento, pues lo pondré en el capítulo este, ¿no? Ahí un poquito por encima, ¿no? En algún punto lo pondré por encima en un fragmento y listo. Entonces ya los probaremos en el próximo capítulo. Os tenía que comentar cosas, pero como se ha ido el tiempo tantísimo de lanos, pues lo comentaré en el próximo capítulo. Tiene que ver con los libros negros, ¿de acuerdo? Y con todo este tema del equipamiento y demás. Pero bueno, lo dicho, vamos a dejarlo aquí. Sé que ha sido un capítulo un poco largo, porque al final no hemos conseguido todo lo que yo tenía pensado. Pero bueno, al final ahí hemos estado aquí una hora haciendo misiones para Nelo. Y no hemos sacado nada en claro, pero bueno. Tenemos el bastón, que es lo que importa. Así que nada, lo dicho, no me voy a enrollar mucho más. Espero que os haya gustado. Espero que haya quedado todo claro. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.